40 niños músicos se robaron el show en el medio tiempo del Super Bowl, esto fue obviamente el domingo, pero todavía se está hablando de eso porque eran niños todos latinos. Sí, pertenecen a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, un proyecto del director venezolano Gustavo Dudamel para niños latinos provenientes de familias de bajos recursos. María Paula Ochoa los conoció en Los Ángeles, y aquí está su informe, María Paula. Bueno, José y Mari llegaron aquí como celebridades al Disney Concert Hall, y me dijeron que más allá de presentarse en el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, frente a millones de personas, lo más emocionante fue compartir el escenario con Coldplay, su banda musical favorita. Al cantar la música de Coldplay, Jacobo se transporta al Estadio Levi's de Santa Clara, donde hace solo unos días tocó el violín para ellos en el Super Tazón. Uno siempre sueña ahí, estar en el escenario con sus bandas o con su cantor favorito, y a mí eso me pudo pasar. Hasta las cuerdas del cello de Jacqueline vibraron de emoción cuando escuchó que formaría parte del grupo. Yo estaba ya casi en lágrimas, en lágrimas de decir, vamos a tocar con Coldplay. Coldplay. Sobre todo por tener tan cerca a Chris Martin, el líder de la banda, quien personalmente ensayó con ellos semanas antes del evento. Solo me recuerdo que yo de entrando, ya caminando para subirme al escenario, y solo ver tanta gente ahí. Un espectáculo a cargo de los artistas más famosos del momento, y con ellos, 40 de los niños más avanzados de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles. Todo es posible gracias a un proyecto que inició el director venezolano Gustavo Dudamel en el 2007, que le permite a niños de bajos recursos estudiar música y tocar instrumentos. Ellos están aquí por su familia, por el amor a este proyecto, por creer en que la música realmente transforma a vida. Mucho orgullo de decir, soy una niña latina y sé cómo tocar el cello. Y con él, vivir aventuras insuperables, como participar en el espectáculo musical del Super Tazo. Bueno, la verdad es que se te pone la piel chinita al sentir esa energía que te transmiten esos niños de la emoción que vivieron el domingo en el Super Bowl. Bueno, pues, la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, más conocida como YOLA, en este momento tiene 700 estudiantes registrados de tres barrios de Los Ángeles, que son en su mayoría de residentes latinos. José y Mari. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.